Después incursionaste en el canto también, tú en Rojo. Sí, incursioné en el canto. La famosa cocotera. Nos daba la oportunidad de hacer toco. Y tuve la cocotera y otros temas que me hicieron por ahí. Y ahora yo lo escuché. Un desastre, menos mal que no. ¿Esperabas que fuera tan famosa esa canción? No, 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 para nada. Yo creo que nunca ninguno de los que participamos en Rojo, o en el inicio, pensamos que iba a tener tanto éxito el programa. Yo creo que ni los que lo crearon se imaginaron que iba a ser tan exitoso. Y sobre todo yo cantando, porque siempre he sido, yo me acuerdo que estaba en el colegio, iban a armar el foro del colegio. Y a mí siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el arte, el teatro, el teatro, el baile, el todo. Y fui a audicionar para canto. Y había una, no me acuerdo del nombre de la profesora, que era una señora de edad, de pelito blanco, un poquito queaba el piano. Entonces ella me dice, ya tú tienes que, me mandaron a llamar, tú tienes que seguir las notas musicales, yo voy a tocar el piano. Y me pasó nosotros una pauta. Y yo fui, y fue un desastre. Y yo con la inspiración. Y ella me dice, no, me dice, no, 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 tú no sirves para esto. No, 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 mi hijita, no, usted no sirve para esto. Y yo me fui súper triste. Como que siempre fue, fue mi deseo frustrado. Entonces poder hacerlo en el rojo, independiente, que yo ya era súper consciente de que cantaba pésimo, pero ya decía, bueno, total, es cumplir un sueño nomás. ¿Después te burlás de la profesora? No, jamás, porque no. Ella tenía mucha razón. Ella tenía razón. Ella tenía educación.